Cada día, millones de hormigas alrededor del mundo pierden la vida, muchas en condiciones inocentes en su humilde colonia. Algunas son pisoteadas por el ser humano, en las casas, en las calles, fumigadas, le echan agua o simplemente el ser humano construye edificaciones sobre sus humildes colonias. Es un caso lamentable que cada una de ellas, por su esfuerzo, por su obra, por su trabajo arduo cada día, tenga que morir de forma indefensa. Para poder solucionar estos problemas, por favor coma dulces y tire las migajas en el piso, así ellas podrán alimentarse de éste y poder tener un medio por el cual sobrevivir. Por favor, no de hierve el patio de su casa, así ellas pueden criarse libremente, multiplicar su gran cantidad de obreras en ella. Simplemente no mate a las hormigas, por favor. Ellas son una creación de Dios. peterner. MD MOBIRE ... ... ... W W bew ... W W W W S W W ¡Míralo para ti!